Música 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 Buenos días personas frente a Youtube Espero que estén super bien Ay cabrón, no se porque me estoy paralizando ahorita cada vez Bueno, ya lleve ahorita su trabajo, ya tengo que hacer una comprar un rimel ni me acuerdo para que sirve ya estoy oxidado y voy a jugar un poco de Skyrim mientras cuando termine el video hay que editar porque tengo otro video que les va a gustar ver y a ver a ver a ver estamos a 96 grados Fahrenheit y tengo huevo de la buena y tengo que lavar ropa y todo Música Bueno, llegamos a la nueva plaza ya la están abriendo mucho Vamos, vamos, vamos porque bebita me pidió que viniera del PISUR y le recompraron un rimel o le dije no lo sé y le dije ok te deja amarte Choe. 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 Isla Charm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.